para tenerlo acá ya sin carreras en estos micrófonos y que usted nos pueda contar todo esto que Dios ha convertido en una aventura maravillosa que fue lo que lo llamó desde el principio. Así es, un privilegio, los saludo pastores, una honra para mí estar junto a ustedes, los escuchamos siempre. Les comentaba recién al pastor que hace menos de un mes a la fecha hemos decidido nuestra emisora allí en la ciudad de La Barría poner todo el tiempo a Viva Radio por la bendición que son. Así que ya están la gente esperando, saben lo que hablan, esperan la chiva también. Y bueno, es una gran bendición. Los hermanos también allí en toda la ciudad de La Barría, en las cárceles que rodean La Barría también pueden sintonizar esta señal todos los días. Lo único que interrumpimos es por la noche cuando tenemos servicio, nuestro servicio que lo sacamos al aire. Así que es una bendición estar en estos micrófonos. Decía David que un día Dios, que todo lo ve, dice que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su favor en pos de aquellos que le temen. Se paseaba y dice David que lo vio a él cuando estaba detrás de las majadas, de las paridas. Y había un David Ortega en un lugar de La Barría, el pastor Gustavo. Y allá detrás de las majadas, ¿no? Donde prácticamente estaba de pronto, no sé, en el anonimato, por lo menos no era conocido como es conocido hoy. Dios lo llamó. En realidad el llamado venía desde antes, hoy nos contaba que venía de su papito, del abuelo. A mi abuelo, sí. Sí, pastores, es un privilegio porque conocer ya como la tercera generación y aquí la cuarta generación de hijos de cristianos, sabe de pastores. Sí, eso es un mensaje, su vida, porque servir a Dios vale la pena y nuestras generaciones van a ser benditas. No podemos decir que es fácil, no podemos decir que todo es color de rosa, pero sí el Señor es fiel a sus promesas, ¿no? Yo quiero que nos cuente pasado porque nos está contando su testimonio y como que nosotros estamos... Tenga toda la libertad, por favor. Muchas personas se van a edificar que lo están oyendo alrededor del mundo. Y muchos hombres de Dios también que están pasando situaciones difíciles. Sí, yo soy la tercera generación, mi abuelo era predicador, mi papá fue pastor y yo me convierto a los 20 años cuando mi hijo mayor, él es el segundo, mi hijo mayor, Luciano, tiene hoy 17, yo tengo 37, así que a los 20 años después de dos años de matrimonio, yo me casé muy joven a los 18 años con mi esposa Morina y a los dos años llega el primer bebé, Luciano, y a los dos meses de vida se estaba muriendo en el hospital. Yo no me había convertido al Señor, yo me había revelado contra la fe a los 14 años, me había ido de casa un poco después y bueno, me casé muy joven y estaba apartado del Señor y a los 20 años cuando mi hijo estaba agonizando en el hospital con dos meses de vida y los médicos deciden desconectarlo de todo porque ya no había nada que hacer, le habían dicho todo lo humanamente posible a Luciano y no había nada que hacer, entonces me llama y me dice, papá me dice no hay nada que hacer por tu hijito, le estamos haciendo más mal que bien, así que nos queda desconectarlo y dejar que siga el curso normal y era un sábado, así que yo me agarré desesperado, desesperadamente la mano de mi esposa y salimos corriendo, ahí me acordé que era hijo de pastor y ahí salimos corriendo. El ton y el llamado son irrevocables. Exacto y le dije a mi esposa vamos, tiene que haber una oportunidad para nosotros, así que ella nunca había pisado una iglesia evangélica y nos fuimos a la iglesia, había una pequeña reunión de 15 personas y yo pasé a ese altar, me acuerdo como si fuera el día de hoy, le hice una promesa a Dios, le dije si realmente tenés algo conmigo, como siempre lo he oído, te pido que sanes a mi hijo y yo te voy a creer y te voy a servir todos los días de mi vida, esa fue la promesa, así que los dos junto a mi esposa nos entregamos el mismo día en el altar allí y volvimos al hospital y cuando volvimos nos salen a recibir los médicos. Entonces yo había dejado a mi hijo. Se te enfrió todo. Claro, se me apagó todo, casi me desmayo porque estaban esperándome, me salen a recibir y obviamente yo pensaba lo peor, que se había muerto y cuando nos recibe nos dice tenemos una noticia que darte, tu hijo, o sea respondió. Y yo le pregunto ¿cuánto hace? Y me dice 40 minutos. Y era en el momento en que yo estaba haciendo mi oración, así que yo me apasiono, mi esposa siempre me dice, yo me volví loco por el Señor desde ese día. Yo empecé a predicar en las calles, en las plazas, en los hospitales. Yo no sabía predicar pastor, yo no tenía ni idea dónde estaban los libros de la Biblia. Me había conseguido una Biblia grandota, no sabía abrirla, no sabía leerla, no sabía dónde estaba el profeta Isaías, no sabía dónde estaba San Mateo, dónde empezaba el Nuevo Testamento, pero yo tenía un testimonio, Dios sanó a mi hijo. Así que me iba con mi Biblia abajo del brazo a las plazas, a los lugares donde había gente y me paraba arriba de un banco y empezaba a predicar, empezaba a predicar. Lo único que sabía decir Dios sana, Dios sana. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No, pero tremendo testimonio pastor. Así que agarraba a mi esposa todas las tardes, nos íbamos a los hospitales, a los lugares de oncología, a los geriátricos, a las pediatrías, a todo lugar contándoles solamente lo que había vivido, que Dios sanó de la muerte a mi hijo. Así que mi papá pastor me ve tan encendido que me dice, bueno, vamos a hacer algo, vas a ir al seminario bíblico. Así que allí me pongo a estudiar la palabra, ya casado, con un hijo, y me empiezo a congregar y sigo con ese deseo de ver grandes cosas del Señor. Así que paso el primer año, el segundo año, y a papá deciden trasladarlo a la central de donde él había salido de pastor. Y como la iglesia era muy chica, tenía Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires. Usted nos decía que era una amalgama de metodistas pentecostales. Sí, así es, la iglesia era metodista pentecostal. Es una organización de muchos años en el país, que tenía 120 iglesias en todo el país. Bueno, allí perteneció papá toda la vida y por ende yo también. Entonces cuando fallece un pastor de Bahía Blanca, lo trasladan a papá para allí contener la iglesia y me dejan a mí de encargado de la obra, responsable por un tiempo hasta que llegara el pastor. Así que las 15 personas que estaban en la iglesia me toleraron hasta que viniera el pastor. Y bueno, pasaron los meses, yo seguía en el seminario tratando de pastorear a esa gente. Pasó un año, pasó un año y medio, pasó dos, egreso del seminario y vienen los directivos de esa organización y me ungen como pastor para Olavarría. Así que, bueno, después del ungimiento se fueron todos porque todos esperaban un pastor, ¿no? A un muchacho de 24 años sin experiencia y bueno, yo tenía, estaba feliz, tenía a mi esposa, ya tenía a mi otro hijo y comenzamos a pastorear y yo pensaba que habiendo visto los milagros que vi en los primeros días, porque Dios me permitió ver en los primeros meses cantidad de milagros. Yo vi a sordos oír, vi a gente de oncología sanarse de cánceres tremendos. Tremendo, tremendo. Yo digo, así es el evangelio, esto es algo glorioso. Luego de esos meses cuando me meto al seminario a prepararme y todo lo demás, todo eso lo dejé de ver por 12 años. O sea, yo nunca más vi milagros en todo ese tiempo, mucho menos de mi vida de pastor, jamás se salió a nadie, al contrario, la unción me funcionaba al revés. Le oraba a los enfermos y se morían. Y bueno, quedo de pastor. Fueron 10 años donde me convertí en el más pobre de la familia Ortega. Mi esposa la convertí en la más pobre. Mi hijo que me acompaña hoy, que tiene 16 años, fueron de los 2 a los 12 años, de los 1 a los 12 años de pobreza extrema, pastores extrema. Y bueno, siempre con 4, 5, 7 ovejas el día que más tuve. Un día tuve 15 y se fueron todas juntas a otra iglesia. Y bueno, así fueron dos... Esa fue la situación. Me sostuvo el pacto, pastor. Usted nos decía que esa vez usted fue al otro lado con la ilusión de recuperar sus ovejitas. Sí, fui a ver un pastor que era en esa ocasión muy grande en la ciudad. Su iglesia era la más grande. Y en un momento se me van dos familias, que eran toda mi congregación, unas 15 personas. Se me van todas a esa iglesia. Entonces yo pensaba que ese pastor no sabía, entre tanta gente, que mi gente estaba allí. Entonces cuando yo le digo a mi esposa, yo voy a ir a verlo porque es un hombre de Dios, me va a entender, me va a escuchar. Y cuando voy a verlo, le presento mi situación, le digo, creo que no sabés, está toda mi congregación aquí contigo, tiene dos familias mías. Y él me dice, sí, yo sé. Y me los nombra, los fulanos, los sultanos. Y me da una palmada en el hombro y me dice, ¿sabés qué pasa, pibe? Que cuando las ovejas encuentran pasto, se quedan. Y me dejó solo. Y bueno, fue terrible porque me volví a casa llorando. Nunca pensé poder recibir una contestación así. Así que, pero yo tenía un pacto y hoy creo que entiendo que fue el pacto con Dios. Yo le dije, Señor, si sanás a mi hijo, te sirvo toda la vida. ¡Oh, tremendo! Lo que me hizo permanecer después de tanta pobreza, después de tantas traiciones. Ya no había marcha atrás. Claro, porque yo veía a mi hijo y no me importaba, o sea, me dolía mucho no ver gente, pero yo tenía un pacto con Dios. Era la realidad y la Biblia dice que nuestra fe está fundada en el poder de Dios y cómo de verdad es la manera de Dios, ¿no? De establecerle a uno la fe en cosas reales, como un milagro de ese tipo tan tremendo que tuviste con tu hijo, ¿no? Así que yo verlo a él era el desafío para seguir porque yo no hice un pacto con un hombre, con una iglesia. Yo hice un pacto con Dios y yo le dije, te voy a servir. Y yo estaba decidido a servirlo, aunque no hubiera resultado. Oye, no estuviera tu esposita aquí porque es que los dos también una prueba de fe para ambos. Ella no lo entendía. Los primeros años no lo entendió porque ella nunca había estado en una iglesia evangélica, ella católica toda la vida. ¡Oh, claro! Más difícil para ella. Ella fue terrible. Los primeros años, incluso nos abandonó la familia, nos abandonó mi familia, la de ella. Entonces, para ella fue terrible. Ella fue probada, la dejaron sola su madre, su familia, a mí también. Mi madre nos alejó, nos abandonó. ¡Qué tormenta tan tremenda! Así que solos en la pobreza, sin ningún resultado, siendo los más pobres. Ellos, como les contaba hoy, bueno, viviendo situaciones extremas. Creo que no sé si alguien habrá vivido esa clase de situaciones tantas. Claro, aquí en estos países, pero cuéntenos, pues el pastor nos puede contar como nos contaba la situación tan extrema que llegó, pastor. Yo les contaba hoy que, bueno, nuestra casa era, no sé cómo dice acá, pero allá era un rancho. Sí, aquí. Techo de chapa muy bajo, no teníamos mínima seguridad. Piso de tierra. Sí, y desniveles. En Colombia en vez de chapa se dice latas, pero sí entendemos el término. Y bueno, ahí vivimos 10 años, y la casa se llovía más adentro que afuera. Yo siempre recuerdo, porque me duele y hoy me sirve, ¿no? Mi esposa, los días que llovía a la noche, había una sola manera de poner la cama de ellos para que no se mojaran, pero al despertarse había 3, 4 centímetros, de agua en el piso. Se encharcaba. Así que mi esposa estaba a mediodía sacando el agua de la habitación de ellos, llorando. Yo recuerdo estábamos en la reunión y se largaba a llover, y mi esposa comenzaba a llorar. Yo digo... Ah, porque mientras que estaban ahí, con 5 personas, que era la congregación que nos contaba. Toda la casa se mojaba. Ella estaba diciendo, Señor, te adoramos, y ella está pensando, se está inundando los colchones, la nevera, todo. Así que nos tocó, a veces, darle nuestra cama a ellos y quedarnos en una silla, porque no alcanzábamos a volver y estaba todo mojado. Tremendo, pastor. Mi esposa tenía fuera de la puerta, nunca lo olvidamos, tenía 40 tarros de recipientes distintos. ¿Para recoger las goteras? Sí, para una habitación. Y no alcanzaba, pastor. Y no había nada para arreglar ese techo, porque había que tirarlo a hacer todo de nuevo para que eso sirviera. Diez años. Entre lo malo era lo mejor. Claro. Diez años estuvimos así. Y bueno, fue muy terrible porque yo tenía que sostener muchas veces a mi esposa, tratar de que ellos no se dieran cuenta la realidad tan cruel. Mis hijos ya estaban creciendo, un chico de 8, 9, 10 años. Y comienza a decir, papá, esto, papá, ¿por qué no tenemos esto? Porque mi amigo tiene... Sus ropas rotas. Yo recuerdo a mi esposa, muchos años, llegaban épocas que eran mayor crisis y ella levantarse muy temprano a coserle las zapatillas para que al menos llegaran con las zapatillas sanas a la escuela y no pasaran tanta vergüenza. Por supuesto, cuando salían ya estaban rotas otra vez, pero al menos ella decía que no pasen tanta vergüenza al entrar. Y lo recuerdo porque ella madrugaba para coserles todos los días las zapatillas. Y ella se ponía en el lugar de ellos lo vergonzoso de llegar... La burla de los otros, de los compañeros. Y no había manera, no había manera de salir de esas cosas. ¿Cómo sería esa angustia tuya? Todavía tú vives un poquito, al recordarlo, de la impotencia, ¿no? Sí. Como hombre es terrible, es terrible, pastor. Porque mi esposa hacía lo posible. Y hubo muchos días, no uno, muchos, que ellos no tenían que comer. Y yo le decía al Señor, Señor, esto es antibíblico. Tú dijiste que si los pájaros comen, yo iba a comer. Y hoy los pájaros comieron y yo no. Entonces yo le decía, pues te voy a servir porque te hice una promesa. Te voy a servir. Y seguía. Y yo recuerdo un día, la pobreza me marcó, hoy me sirve, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo un día, no había que comer. Yo tenía una moto sola, una motocicleta. Y mi esposa me dice, Gustavo, hoy no hay nada al mediodía. Y bueno, algo Dios va a hacer. Así que salí muy temprano en mi moto a andar por las calles. Y yo digo, algo va a pasar. ¿Cuántos hemos oído que vino alguien y le dio dinero o Dios me mandó? Y yo digo, alguien me voy a encontrar en el camino para que yo pueda volver al mediodía y comprarles comida. Salí esa mañana, anduve por toda la ciudad, no encontré a nadie, como nunca. Nadie he conocido, nadie. Y por allá estaba en el centro de la ciudad y veo a un pastor que estaba yendo pero muy, pero muy bien, muy próspero. Iba en su gran coche y yo digo, Señor, y él para en una casa de comida. Y yo me paro a media cuadra atrás en mi moto y yo le digo, Señor, ¿qué es mi orgullo? ¿Me estás tratando? ¿Yo tengo que ir a pedir prestado para comer? ¿Lo voy a hacer? Si es eso, yo lo hago. Le pido plata prestada para comer. O sea, tú pensabas si es morir, si es humillarme, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago, Señor. Así que esperé que saliera. Cuando él sale, carga sus bolsas a su auto, se sube y sale. Yo prendo mi moto y salgo atrás de él. Y cuando lo voy a alcanzar, se me termina la nafta. La gasolina. La gasolina. Así que yo la movía la moto, la movía y algo de nafta, no sé de dónde, cómo funciona eso, pero algo aparecía. Así que pongo en marcha mi motocicleta otra vez, lo sigo, lo sigo. Y cuando lo voy a estar por alcanzar, se me terminó del todo. Él nunca me vio. Él nunca me vio. Yo sé que él nunca me vio. Y se fue, se fue, se fue. Y cuando me toca volver a casa con la motocicleta al lado. Y cuando estaba volviendo encima, se larga a llover. Y yo venía en todas esas 50, 70, 80 cuadras con mi moto al lado. Era el mediodía, no había nada que comer, no traía nada. Más encima, yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando vuelvo a casa, Amorina me dijo, bueno, conseguí un poco de arroz y los chicos ya comieron. Pero a tal punto me marcó que cada día hoy, es inconsciente. Cada día que yo salgo de una casa de comida, miro atrás. Ah, a ver si viene alguien en una moto. No voy a hacer que haya un Gustavo Ortega esperando pedirme algo. Pastor, eso a mí, tremendo, Pastor. Usted no sabe cuánta gente está escuchando que está pasando por lo mismo, Pastor. Y aún, ¿cuántos hombres de Dios que con su llamado están atravesando situaciones tan difíciles? Pero, Pastor, su testimonio levanta su testimonio porque falta un punto de quiebre que es que eso es lo tremendo, ¿no, Pastor? Eso fue, digamos, que fue como que el Señor dijo, listo, ya pasó el Instituto Bíblico de la Fe porque el examen, ¿no? Y bueno, eso llegó en el 2005, una madrugada de sábado, no podemos dormir y nos despertamos con mi esposa a la misma hora, 3 de la mañana. ¿2005 ya cuántos años llevabas en esa situación? 7, 8, no, no, 9, 9 años. 9 años, yo creo que ya estabas que tirar la toalla. No, 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 era ya, era el último año y nos despertamos y en Argentina es típico el mate. Sí. Y bueno, nosotros era mate. Mate dulce o mate amargo. Y si había azúcar dulce. Así que nos despertamos a la madrugada, nos pusimos a tomar mate, prendimos la televisión y en un canal, nunca me voy a olvidar, un canal 26 de allá, del cable, sale un flash del Pastor Ricardo sin audio. No. No, solamente las imágenes, fueron 30 segundos, pasaba lo que estaba pasando acá. Ah, las administraciones y la unción. Y la multitud de las sillas. Pero no se oía nada, solo se oía la gente cayendo. No se oía nada, sí, yo vi al Pastor, a la Pastora, seguramente ustedes estaban por ahí, vi las multitudes, seguramente en un evento, un congreso, las sillas de ruedas vacías. Sí. Y quedamos boca abierta y no tuvo audio, ese video salió sin audio. Esa fue la primera salida del parque, Simón Bolívar, que en tres reuniones fueron como 500 mil personas, varias sillas de ruedas. No, una cosa gloriosa para todos. Fue un golpe, quedamos horas esperando que lo repitieran. ¿Y se miraban el uno al otro? Sí, fue, nos quedamos en silencio. Dijimos, ¿y eso qué es? Vimos la bandera de Colombia, por eso supimos que era Colombia. No lo conocíamos al pastor, a nadie. Y, por supuesto, nada de internet, nada de computadoras, nada para averiguar nosotros, ¿no? Con esa realidad tan pobre. ¿Y a quién le preguntaban? Así que al otro día me despierto, llamo a un pastor que estaba en ese tiempo en la política y demás, y le digo, mirá, vi esto anoche, ayúdame, necesito saber. Decía que venía a Argentina, pero no sé cuándo, no sé dónde. Así que el pastor me vuelve a llamar a la noche y me dice, ya lo encontré, es el pastor Ricardo Rodríguez, de Colombia. Viene a la iglesia del Puente, en Quilmes, tal fecha, era el 2005, la primera vez que iba el pastor a Argentina. Y, bueno, así que yo empecé a entusiasmar a otros, porque yo lo, ya estaba, lo que había visto me había marcado, así que entusiasmé a otros que tenían autos, posibilidad de viajar, y convencí a tres, cuatro pastores, y fuimos a ese congreso. A Quilmes. A Quilmes, en el 2005. ¿Quilmes es un barrio de Buenos Aires? Sí, es un lugar de Buenos Aires, en una orilla de Buenos Aires, en un lugar, allí está Quilmes, es muy grande. Entonces, cuando llegamos allí, yo no sabía que era un congreso, y yo no sabía que había que pagar entrada. Y imagínense con la realidad que yo iba. Tremendo. Así que yo llegué ahí, yo hice una, como el día que le hice una promesa al Señor de servirlo, ese día le dije, Señor, si no me hablas, si no me das una palabra, si este hombre no ora por mí, yo renuncio. Así que armé mi carta de renuncia, la guardé, mi esposa no sabía, y convencí a tres pastores más, y fuimos, cuatro o cinco pastores fuimos con las esposas a ese congreso. Y cuando llegamos a la puerta, nos piden la entrada, no teníamos entrada, era una entrada costosa, y mucho más para una persona tan pobre. Así que empezamos a pelear. Yo decía, pero yo vengo a esta reunión, yo no me quedo hasta mañana, yo vengo y me voy, no me puedo quedar. Pero no, hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, y yo le digo, llamen a alguien que yo pueda... Se levantó una montaña allá al frente. Porque yo tengo que entrar, yo vine acá y yo voy a entrar, así que, ¿y cuánto dinero tiene? Y para tres entrar, y bueno, entra en tres. No, somos seis. Yo pensaba, por un momento, entramos los esposos, y afuera teníamos después el problema. Sí. Yo le digo a los pastores, bueno, yo fui el de la idea. Y otro decía, bueno, pero yo puse el auto, el carro para ir. ¡Ay, Dios mío! Y teníamos dinero para tres entradas. Así que después de mucho pelear, nos dijeron, bueno, pasen y se quedan al fondo. Tú dijiste que había venido un pastor llamado Maduro, que había entendido cuál era el entorno espiritual y el hambre que ustedes tenían, y fue el que finalmente autorizó la entrada. Claro, yo pedí que a la entrada viniera alguien responsable. Así que vino ese pastor, yo le expliqué mi situación, y yo le digo, usted no puede, yo no puedo explicarle todo, pero esta reunión para mí es decisiva, pastor. Llorando le pedí, déjeme entrar. Yo le pago tres entradas. Te imaginas la escena aquí, yo llorándonos, suplicando. Usted sabe, pastor, que el pastor Ricardo, aquí todos los eventos que hace son gratis. Y pastor, por eso nosotros todos, desde ese día, hicimos una promesa del Señor, que todo lo que hiciéramos iba a ser gratis. El congreso del 29 de septiembre fue 100% gratuito y fueron 150.000 personas que quisieron ir a orar. Sí, tremendo. Y bueno, entonces este hombre, este pastor, tuvo misericordia. Así que pagamos tres entradas y nos pusieron al fondo, allá. El gallinero aquí. Allá atrás. Y yo llegué ahí, yo digo, justo subí al pastor Ricardo a predicar, y yo estaba emocionado, estaba ahí en el lugar donde él estaba, pero lo veía allá, chiquitito, el pastor. Y yo digo, por la distancia, ¿no? Estaba lleno de gente ese lugar en el primer día que fue el pastor. Y yo digo, yo no vine acá para estar acá atrás. Así que salí al auto, me puse el saco de uno, la corbata de otro. Yo digo, al menos para ser un pastor. Y empecé entre la gente, como yo sabía que era gente de otros lugares, empecé entre la gente y le decía a la gente de los pasillos, no se puede estar aquí, tienen que correrse. Y me decían, perdón, pastor, pase, 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 pero déjeme estar. Pensaban que él era el lugar de los organizadores. Así que me pasé todo el mensaje del pastor solo. Caminándose a la plataforma. Caminando, empujando gente, pisando gente. Y llego, llego al primer lugar. Yo miro hacia atrás y allá estaba mi esposa, los otros cinco pastores allá al fondo. Yo estaba allí, había pisado a todo el mundo. Y cuando termina el mensaje, el pastor dice, hoy yo no voy a orar por nadie, pero mañana les prometo oro por todos. Y pegó media vuelta y se lo llevaron. Y en diez segundos desapareció la plataforma. Y yo quedé ahí y se me derrumbó el mundo, pastor. Ay, tremendo. Tanto nadar para morir en la orilla, dice. Llegué, se reían todos los otros, nos reíamos, pero de vuelta yo venía muriendo. De vuelta de Buenos Aires a Olavarría. ¿Cuántas horas son? Cuatro. Yo venía muriendo, muriendo. Entonces, cuando llegué al otro día, yo empecé a ponerme mal, mal, mal. Mi esposa me ve tan mal. ¿Depresivo? Sí. Fue una angustia de muerte. Yo me sentía morir. Entonces, mi esposa me pregunta, bueno, ¿qué te pasó? Nunca te vi así. ¿Qué te pasó? Y entonces le dije la verdad. Le digo, mira, yo tengo la carta, voy a renunciar. Esto no va. Yo no puedo ver a mis hijos crecer así. Ya está. Yo le hice una promesa al Señor. Me pondrá al lado de un pastor a servir como oveja. Pero yo necesito que ustedes tengan otra vida. Y ella se larga en llanto y me agarra y me dice, hacelo por tus hijos, pero no lo hagas, no renuncies. Le dice, anda a Colombia, me dice, anda a buscar la bendición allá. Y yo le digo, pero ¿cómo se te ocurre? Apenas pude llegar a Capital porque me llevaron, a Quilmes, porque me llevaron. ¿Cómo voy a ir a Colombia? Y ella llorando me dice, vendelo todo, Gustavo, vendelo todo, pero anda, hacelo por tus hijos. Tremendo. Tu esposa también. Sí, y ella por primera vez me vio tan mal, ¿no? Entonces. Y salieron de todo, Pastor, literalmente, porque fueron vendiendo lo que tenían. Todo. Su patrimonio era desgarrador. ¿Qué experimentaban cuando estaban haciendo eso? Dos cosas. Dolor, porque era la incertidumbre que iba a pasar. Y por otro lado, la expectativa. Digo, ¿será que Dios puede hacerlo conmigo? ¿Será que Dios tiene algo para mí allá? ¿Por qué no me lo dio acá? Irá a pasar lo mismo que me pasó en Quilmes. ¿Qué tal que llegue? Y quede ahí a un lado. Y peor, porque hay a quien conozco en Colombia, ¿no? Así que los otros pastores, bueno, cada uno tenía su congregación, a uno les pagaron todos, y de una manera tenían todo cubierto. Yo no tenía nada, tenía cinco personas. Y mi esposa que me empujaba, que me empujaba, tenés que ir, tenés que ir. Vendimos todo, vendimos, teníamos dos motocicletas andando, una rota, las vendimos a las tres. La última semana, los últimos días, no tenía maleta, tampoco tenía mucha ropa, pero no tenía maleta, y vendí una motosierra porque vivíamos a la orilla de la ciudad. Por lo que te quisiera andar. Sí, y me alcanzó a comprar una maleta, y bueno, tenía un solo traje, un solo par de zapatos rotos, un gran hueco abajo. Yo allá le cambiaba el cartoncito y andaba, pero... Tremendo. Yo le decía, señor, yo ya lo hice todo, mandame un par de zapatos. Y no, no lo mandó. Salí para Colombia y no lo mandó. Y tenía plata para comer, dinero para estar dos días acá, y íbamos a estar siete. Así que... En otro país. Todo. Mi esposa embarazada de ocho meses, Guillermo. Tremendo. ¿De la niña? De la última niña, que tiene hoy cuatro años. Sí. Ocho meses de embarazo, sin movilidad, la dejé sin dinero allá, porque tenía muy poquito dinero, que me sobró del pasaje. Así que me lo dio todo. Y me acuerdo, el último día, las últimas horas, nos estábamos despediendo, y mi hijita de nueve, que hoy tiene nueve, que... De acá la vimos, tan linda. Ella trajo su alcancía, su chanchito, y me lo rompe en la mesa sin que la pueda parar. Me lo rompe en la mesa, y se caen por toda la mesa, todas moneditas y billetitos chiquititos, todos dobladitos, se caen así. Y cuando se rompe ese chanchito, se rompe nuestro corazón, y caímos al piso a juntar monedas. Y a llorar, y a abrazarnos, y eran cuatro dólares lo que me dio ella. Pero ella pensaba que me cubría el pasaje con eso. Entonces... Estaba era pagando el de ella. Y ya ha venido tres veces. Sí. Y bueno, así que me llené el bolsillo de monedas, porque no la iba a defraudar. Ella pensaba que hacía algo grande, y lo hizo, ¿no? Sí, delante de Dios. Y bueno, así que me vine, lloramos, nos despedimos, oramos, y me vine. ¿Qué día llegaron acá? Yo llegué un domingo a la madrugada, yo llegué a las cuatro, tres de la mañana, y la reunión era un domingo a las ocho, algo así. Ok. Así que yo no dormí esa noche, estaba expectante. ¿Llegaron a un hotel a donde llegaron? Sí, a un departamento que nos había... Yo estaba en contacto con Javier, yo siempre digo, Javier fue la puerta para que... Él me llamó a Olavarría cuando yo hice el contacto, un día me llamó. Y yo digo, no podía creer a alguien que me llame a mí en esa realidad. Entonces, para mí fue siempre Javier alguien tan especial por la puerta. Yo le siempre le dije, vos fuiste la puerta para mí en el Ministerio de los Pastores. Entonces, Javier me había contactado con gente que nos alquiló un departamento a buen precio. Y bueno, así llegamos a ese lugar, y a la madrugada del domingo, quedaban tres, cuatro horas para la reunión, nos acostábamos, yo no pude dormir. A las siete de la mañana estábamos acá. Estaba la otra plataforma, la que era verde. Y allí nos pusieron en primera fila, Javier, y cuando el pastor nos dice, tenemos cuatro pastores de Argentina, ¿por qué no pasan? Y dan un saludo. Y cuando vamos subiendo, el pastor se acerca, y yo me parecía un sueño tenerlo ahí. ¡Por fin! Y me da el micrófono a mí, Orlando. ¡Qué tremendo! Y yo agarro ese micrófono y yo digo, Señor, los vi a todos ustedes ahí. A tus ojos tú eras el más pequeño, porque tú contabas que uno tenía una iglesia de 200, el otro una iglesia de 100, tú era una iglesia de 5 personas, 6 personas. Y siempre había sido así. Toda mi historia de pastor había sido el más pequeño de la ciudad. Así que cuando yo agarro ese micrófono, yo digo, Señor, ¿qué le digo a esta gente? ¡Tremendo! Que ya lo deben haber escuchado todos. Así que lo único que me salió es contarle el testimonio de cómo llegamos. Y el pastor se quebranta y agarra el micrófono y le habla a la cámara y le dice, ustedes están allí mirando el servicio de la casa y este hombre vende todo para estar aquí. Y él suelta una palabra que yo en ese momento no entendía las dimensiones, ¿verdad? Él dice, ustedes van a ver por qué este hombre va a ser tan bendecido por Dios. Por qué la bendición de él va a ser sin igual. Tremendo. Yo lo tomé como algo tremendo. Lo repetía, ¿no? En frente a la cámara. Sí, lo repetió a las cámaras. Yo lo tengo grabado. Siempre se los paso a la iglesia para que no recordemos, no olvidemos nunca, ¿no? ¿De dónde? De dónde nos sacó el Señor. Y bueno, así que pasamos. La pastora le habla al Señor que nos dice, siento, el Señor me hizo sentir que los tenemos que atender estos siete días y que son nuestros invitados especiales. ¡Ah, tremendo! Así que nos pusieron gente del ministerio, nos sacaron a comer a los mejores restaurantes. Excelente el Señor. Yo no podía querer, yo estaba en un sueño. Y tú le hablabas que el Señor no te entregó los zapatos en Argentina, sino el Señor. Y hablo no de los zapatos como cosas, sino algo espiritual, la bendición, la honra. Y tremendo. Y yo no podía creerlo. Le escribía allá a mi esposa para que el mail, para que pudiera, saber lo que estaba viviendo. Y después algo tremendo. Ella lloraba allá, yo lloraba acá todos los días. Yo decía, Señor, me quedan cinco días, me quedan cuatro, me quedan tres. Y bueno, me tuve que ir, siete días nos fuimos, llenos de expectativas, llenos de sueños. ¿2005, no? No, eso ya fue abril de 2006. Pastor, un paréntesis de lo que decía ahorita que ha aquí yo. Hay un himno muy viejo, nació entre los negros en los Estados Unidos. Uno de los simbolismos de la esclavitud era que caminaban descalzos. Y ellos cantaban en un himno, cuando llegue al cielo voy a tener zapatos. Conmovedor, ¿no? Pero lo que dice, Guiguito, de que Dios le dio los zapatos, le dio la honra y todo. Hoy hablaba el pastor de eso, ¿no? De la restitución, de devolverte al estado de hijo. De redimirte, de... Sí, sí. De mostrarte realmente quién es el Dios en que habías creído, de verdad. ¿Sabe, pastor? Y usted que hablaba, viene a mi mente algo que se llama decisiones desesperadas. Y usted se está uniendo a esa galería de gente que hizo decisiones como la mamá de Moisés, que le iban a matar a su hijo. Y dijo, entregó a su hijo un río, por favor. Eso era una decisión desesperada. Y usted hizo decisiones desesperadas. Y pero mire el resultado, pastor. Sí, ha sido tremendo. Y cuando volvemos, el 2006, lo primero que me pasa es que se viene la organización al ataque, la denominación, los líderes de ese momento, y comienzan a decirme, bueno, ¿qué es esa locura que es focar? Eso del Espíritu Santo, eso de la unción. Si usted sigue con esa locura, lo pierde todo. Claro, a mí me pasaron mucho esas palabras porque papá había construido el templo, papá había sembrado toda su vida en esa ciudad, mi ciudad, Olavarría. Y en esa denominación. Claro, y yo tan ignorante y todavía muy nuevo en todo esto y muy ingenuo y temeroso porque ellos eran las autoridades. Entonces no me animé a decir nada. Y se fueron, quedó como que yo... Pero te dieron un ultimátum, ¿no? Sí, sí, sí. Seguía con eso, lo perdía todo. Llega el domingo... ¿Perdía la cobertura? No, todo. Me sacaba, me sacaba el credencial, el templo, todo. Para la gente que nos escucha, entiendan que cuando uno llama al ministerio, depende económicamente de Dios y de la cobertura que tiene. Claro. Y el decir, lo pierdes todo, es que queda uno sin trabajo, sin bendición, sin provisión para sus hijos y... Sí, sí. Le corre en el piso porque era el mundo que tú conocías. Claro, aparte me habían hecho creer que eso era todo. Yo salía de allí y ya no era nada, ni para Dios ni para nadie, ¿no? El caos. Entonces cuando llega el domingo, cae un aguacero en toda la ciudad y no viene nadie a la iglesia. O sea, vienen mi esposa y mis hijitos. Y bueno, les predico a ellos como tantas veces lo había hecho. Se van a casa y cuando me quedo solo veo 60 sillas vacías y me viene la voz de ellos a mi recuerdo, ¿no? Si sigue esa locura del Espíritu Santo, lo pierde todo. Así que me fui al altar, me arrodillé y le digo, Señor, me quedo contigo. Espíritu Santo, me quedo contigo. Así que al otro día viajé, llevé mis credenciales, cerré el templo, le llevé las llaves y renuncié. Renuncié a la organización. Le digo, yo prefiero el Espíritu Santo. Y les dejé todo. Me volví, me maldijeron en ese momento que no me iba a ir bien, que esto, que lo otro, que allá, que me estaba equivocando, que iba a ir a la ruina. Y yo en realidad lo que no sabía es que... Recapacite de esa locura. Sí, sí, sí. Y yo estaba, volví feliz. Volví feliz, sin nada, pero feliz. Yo no saqué nada de ese lugar. Yo no saqué nada. Lo único que saqué fueron dos panderos, que era todo nuestro capital que habíamos prosperado en 10 años. Pero, Pastor, usted sabe que el avivamiento no era muy distinto de eso en un principio. El Pastor Iván estaba acá el otro día y estábamos acordando de los principios. Y él dice que lo que tenían era algo así, dos panderos. Sí. Y no era más que eso. Sí, un pastor, cuando el pastor salió al ministerio, le prestó una guitarra rota. Tremendo. Entonces, yo vuelvo sin nada. En realidad, papá ya estaba muy lejos. Papá, por su relación de papá, y como yo les contaba, él fue maestro, no fue pastor. Sí. Nunca pudo ser un pastor para mí. Yo crecí mi vida con Cristo sin pastor. Yo, cuando conozco al Pastor Ricardo, yo me sentí un hijo. Y él no lo sabía. Yo se lo dije mucho después. Y, bueno, nos abandonó todo. Mi madre también. Por eso, yo vengo acá y yo vengo a casa. Ay, Pastor. Claro. Y porque nadie había creído en mí. Allá van pastores. Toda la semana van pastores a la barriga. Van 30, a veces 50 por semana pasan. Y a todos yo les doy una palabra de saludo. Porque cuando yo no era nadie, en el Centro Mundial de Avivamiento, a mí me dieron el micrófono para que salude. Oh, tremendo. Y yo, cuando me agarré ese micrófono, yo digo, ¿quién soy yo para estar acá? Cómo este hombre me da un micrófono a mí, un perfecto desconocido. Así que yo allá, a veces los hermanos me preguntan, pastor, se hace largo los saludos de los pastores. Yo les digo, cuando yo no era nadie, nadie, cuando no existía para nadie, hubo un pastor. Sí, ¿qué creyó? En la plataforma más grande del mundo, me entregó su micrófono para que saludara. Oh, tremendo. Así que aquí, cuando venga un pastor, va a saludar. Oh, tremendo. Te dieron el anillo. Y bueno, cuando vuelvo de eso, empezamos a hacer eventos. Para la gente, el pastor Gustavo vino con los otros pastores, ¿no? ¿Eran tres? Sí, tres más. Tres más. Y bueno, volvió a la barriga, la misión tuvo que dejarla. O sea, es lógico. Y saliste con estos cuatro, tres pastores a hacer eventos de milagros en toda la barriga. Sí. Y estuvimos, yo, al quedarme sin templo, empiezo a buscar y encuentro un galpón. Galpón, galpón, techo de chapa, piso de tierra, sin baños. Entonces, logro hacer un contrato que me daban tres meses sin pagar. Y yo tenía que hacer los baños y el piso. Entonces, bueno, tenía tres meses para... Yo pensaba, uy, ahora vuelvo. Un eco en la iglesia. Y empezamos a hacer eventos por toda la ciudad, las cuatro iglesias. O sea, cada uno ya tenía gente y yo tenía cinco. Pero íbamos a todos los lugares y nunca se sanó nadie en dos meses y medio. Nunca. Nunca se convirtió nadie, pastor. Y bueno, pues ya habían pasado dos meses y medio y yo digo, señor, me quedan 15 días y tengo que empezar a pagar el arriendo de ese lugar. Y yo no tenía gente. Tenía los mismos de siempre. Y hubo un clic en ese tiempo porque salimos con todos los pastores, hacíamos esos dos meses y medio de eventos y nadie se sanó. Y esa noche, como todas, no se había sanado nadie, no había llegado nadie. Y al final viene una hermana con su perrito, con su mascota, diciendo, pastores, no se ofenden si les pido que oren por mi mascota. Dicen, no tengo hijos y mi mascota es como un hijo. Y mientras oraban por la mascota, se muere la mascota. En la oración, en la oración. Dios mío, pastor. Y la hermana se va con su mascota llorando. Ustedes movían la mascota y se murió. Y la hermana lo tenía así, yo veía que lloraba y lo movía y nada. Y claro, se murió. Y bueno, cuando la hermana se va, nosotros llorábamos de risa, porque no podíamos creer lo que nos estaba pasando. No, pero qué es eso. Y cuando vuelvo a casa, ya el llanto no fue de risa, sino de angustia. Me vuelve, por segunda vez, la misma angustia que cuando yo volví de Quilmes. Esa angustia de muerte. La carrera contra el tiempo, nada pasa. Entonces me quedo toda la noche amargado, llorando, orando. Y el Señor me habla por primera vez. Desde que vuelvo de Colombia al primer viaje, me habla por primera vez. Y el Espíritu Santo me dice fuerte a mi espíritu, no fue audible. Me dice, solo tú y yo. Fue la frase fuerte. Así que despierto a mi esposa, le digo, el Señor me habló, me habló el Señor. Yo estaba feliz. ¿Y qué te dijo? Me dijo, solo tú y yo. No sé qué quiere decir. Y ella me dijo, bueno, es sencillo. Tenés que seguir solo. Dejá a los pastores que sigan su camino y vos seguís solo. Seguimos juntos, seguimos solos. Si no estamos solos, tenemos a él. Oye, otra decisión difícil. Pero bueno, allí estuvo siempre la ayuda idónea, ¿no? Ah, sí, una mujer tremenda. Sabia en esas decisiones... Cruciales. Sí, cruciales. Así que hablé con ellos, no lo entendieron. Ellos pensaron que, no sé, no lo entendieron. Así que bueno, nos quedamos solos, pastor, y allí se desató todo. Ese galpón empezó a caer gente, a llegar gente, a llover gente, ese galpón. Eso fue hasta el 2007 que yo vuelvo al Congreso y ya al mes de quedarme solo, Javier, me había dado una palabra que el Señor me iba a dar una emisora en 30 días. Y ya yo llevaba dos meses y medio y no pasaba nada. Entonces, todas más incertidumbres, ¿no? Pero desde el día que yo tomo la decisión y me quedo solo, a los 29 días el Señor me entrega la primera emisora. Una emisora muy chiquita, pero ya nuestra. Y empezamos a tramitar... A los 29 días de estar solo. De estar solo. Así que empezamos a transmitir los servicios en vivo y empezó a llegar la gente y llegar y llegar y llegar. Imagínense, era un lugar precario, techos de chapa, piso, apenas le habíamos podido hacer... ¿Tierras pisadas? No, 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 un contrapiso, no sé cómo se llama aquí. La primera capa, así que era tierras, bueno, pero ahí llegaba y empezó a llegar gente de todo tipo, nueva, gente que estaba detenida hace muchos años, sus hogares y empezaron a convertirse, a sanarse. Dios empezó a hacer algo que no lo podíamos manejar. ¿Vuelves a ver milagros después de 12 años? Exactamente. No, pero mira el punto de quiebre tan tremendo. Es que lo que él nos está contando es tremendo porque cuando Dios le dice, tú y yo solos, y tú obedeces porque eran hermanos también que no se ponían a las cosas del espíritu, pero Dios quería decir, no, tú y yo solos, tú tuviste que decirle, no, no, Dios me dijo solo, los otros se enfurecieron, se enojaron, se... Y eso no es fácil y empieza solo y comienza a llegar la bendición de verdad que Dios tenía para ti, tremendo. Y fue hasta el junio del 2007 que crecimos y crecimos, ya estábamos pasando las 200 personas, imagínense, yo nunca tuve gente. En 12 años y de repente en menos de un año tener 200, 250. ¡Oh, eso era la locura! La radio, la iglesia, la habíamos mejorado y un montón de cosas, así que yo no veía la hora de llegar acá y poder contarle al pastor. ¿2008? ¿2008? ¿Tú dijiste que te habían dado señal de enlace para transmitir cosas? Eso fue después. Eso fue después. Yo fui el 2006, que pasa esto, pasó todo el 2006, yo no pude venir al congreso del 2006, porque yo había venido en abril. Estuve dos meses y medio haciendo eventos con los pastores, abril, mayo, junio, claro, ya había pasado el congreso, yo no pude volver, no podía. Y pasó hasta el congreso del 2007 que yo vuelvo, y ya vuelvo con toda esa bendición. ¿Esa era la segunda venida? Claro, la segunda venida. Y allí le cuento al pastor y yo le cuento mi realidad. ¿Esa vez, perdón, viniste solo o viniste con tu esposa? No, vine solo. Solo otra vez. Yo sabía que el pastor no iba a poder hablar mucho con él porque era en congreso, así que traje escrito en una carta todo lo que me había pasado. Y porque yo digo, bueno, si no puedo contarle, le voy a dar la carta. Y bueno, de hecho, era una multitud de pastores, yo nunca había visto eso. 2007 fue tremendo. Y en el primer servicio, fue aquí la iglesia, yo me acerco a la plataforma como puedo, le estaban dando peticiones y todos, había un ujier allí con un alfolí recogiendo las peticiones. Cuando yo le doy la carta al pastor, él misteriosamente, uno hoy sabe, en vez de dársela al ujier, se la pone en su saco. La única, se la pone en su saco y se va. El pastor. El pastor Ricardo. Mira lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. La primera vez coge el micrófono y se lo entrega a él. Sí, pero es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Amén, amén. No, es así nomás lo que cuenta el pastor Gustavo, en el sentido de que es algo que uno ve el señor allí guiando al pastor Ricardo. Cosas que a veces pasan desapercibidas, ¿no, Guillo? A mí me sorprendió, porque todas las cartas, él las agarraba, papeles, cartas, igual que las mías, pero las ponían en el alfolí. Y él la guardó en su... Y esa, mi carta, él la puso en su bolsillo del saco. Y se fue. Eso fue la reunión de la mañana aquí. A la noche era en el parque Simón Bolívar. Y yo estaba sentado en el medio de esa multitud. Sí. Y yo veía que los UJERES... Fue de día o de noche, no me acuerdo. De noche. De noche, esa fue de noche. Yo veía que los UJERES iban, volvían, andaban... Yo digo, no sé qué, estarán organizando. Ya había empezado la reunión hasta que un UJER me ve y me dice, Pastor Ortega, lo andábamos buscando. Yo le digo, a mí. Y me dice, el pastor Ricardo lo quiere en la plataforma. ¡Uy! Yo digo, se equivocaron. Así que me agarra de la mano y salimos corriendo. Y ya había empezado la reunión y me sube por un costado y me sienta atrás de la pastora. Estaba, me acuerdo, los pastores de México, Víctor Richard, otros pastores más allí. Y a mí me sientan atrás, al lado, ahí atrasito del padre del pastor. Yo digo, señor, esto es un error. Pero si es un error, lo voy a disfrutar. Así que me quedo ahí agachadito. Y me quedo ahí viendo eso, fue algo impactante. Era estar en el cielo. Literalmente, era estar en el cielo. Y cuando termina la reunión, nos llevan a una carpa que estaba atrás. VIP. VIP. Y yo digo, bueno, sigue el error. Y cuando yo lo voy a saludar al pastor, yo le digo, Pastor, usted leyó mi carta. Y él me dijo, bueno, por eso estás acá. Y así que yo, por fe, como si ya había llevado mis diemos preparados. Y él, por primera vez, me ora mis diemos y me bendice. Y al volverse, se ata mucho más. Todo lo que estaba pasando se potencia. Tremendo. A los tres meses de estar del congreso del 2007, en septiembre, el 7 de septiembre, el 9 de septiembre del 2007, compramos el canal de televisión y lo inauguramos. Y ahí viene el LASE a Olavarría. Y nos permite tener la señal allí en, bueno, en la ciudad. Así que bajamos, hablé con el pastor Álvaro. Compramos dos parabólicas inmensas. Ya estaba la iglesia empezando a prosperar. Y montamos el primer canal de televisión de aire de la provincia. O sea, del interior de la provincia. ¿Cómo se llama la provincia? Mi provincia es la provincia de Buenos Aires. Toda la provincia. Y mi ciudad está en el centro geográfico de la provincia. Así que fue un impacto. El gobierno lo aprobó. Vinieron pastores de muchos lugares de la provincia. Gloria a Dios. Y fue tremendo. Fue algo... Algo sucedió con la sede. Sí. En ese momento. ¿Qué pasó? ¿Con el lugar? Sí, el lugar. Bueno. ¿Dónde están? Ya después, cuando soltamos el canal, fue un impacto. Fue un impacto. Las reuniones en vivo. Empecé a transmitir desde allí, desde 2007 hasta hoy. Todos los servicios del Centro Mundial son en vivo y con calidad satelital. Cuando son las 7 de acá, ya la gente a las 9 de la noche está sentada esperando el servicio. Está el servicio. En la ciudad, en las cárceles. En las cárceles me permitieron poner una antena, las autoridades, y bajan la señal a una pantalla gigante y hay cientos... Una cárcel de máxima seguridad. Tremendo, tremendo, tremendo. Nunca se escapó nadie de allí, jamás. Y esperemos que de Jesús tampoco se escape ninguno. Es que está siendo revolucionada la cárcel, hay ya 770 hermanos de 1150, ya están recibiendo la señal radio, televisión. Y bueno, allí el lugar nos quedó chico, nos quedó chico, nos quedó chico. El calpón. Sí, nos quedó muy chico, teníamos que hacer varias reuniones y bueno, nos vamos a buscar un lugar grande. Yo quería traer al 2008, te quería traer esa primicia, esa bendición. Siempre quise traerle al pastor resultados, que él supiera... Es la figura paterna, es tu cobertura, y tú quieres decirle... Yo quiero decirle, pastor, estoy trabajando con lo que usted me da. Nunca, o sea, no tomar esto y decir no, no. El pastor en el 2007 hace algo muy especial. En la segunda vez que va a Argentina, él en un acto de, como lo ha hecho aquí en los congresos, él lleva la posta y el chaleco del último corredor, y me entrega la posta y me dice, corre por tu país. Y para mí fue una orden, del cielo. Y yo desde ahí vengo peleando esto por mi país. Él amplió mi visión y yo no miro mi iglesia, yo no miro mi familia, yo miro el país. Yo recuerdo cuando él te preguntó que qué habías hecho. Me llamó mucho la atención, yo te decía fuera de micrófonos, que tú le dijiste, no, yo hice lo que usted me dijo. Literalmente, pastor. No hemos dejado de correr por Argentina. Pero cambiaron de sede, ¿cierto? Sí, y nos vamos al frente de la casa de gobierno. ¿Y cómo fue esa búsqueda? No, eso fue algo tremendo, porque el arriendo de ese lugar era 10 veces más grande que el del galpón. Ay, tremendo. Pasamos a pagar, para que se dé una idea, casi 5.000 dólares al frente, era el lugar más estratégico. De 500 a 5.000 dólares. Exacto. Era un lugar todo vidriado de lujo para unas mil personas. El sueño era... Uf, aire acondicionado, calefacción central, todo. Era un salón a estrenar. Ay, gloria. Frente a la casa de gobierno, al frente de la iglesia estaba el despacho del alcalde. Así que, bueno, inauguramos, se llenó la iglesia, empezaron a pasar cosas tremendas. Fue un año muy duro, 2008, para Argentina, económicamente. Así que la iglesia peleó todo ese año para establecerse en ese lugar. Lo logramos, y en el 2008 se convierte el alcalde. Dios me dio una palabra un domingo, y era, hola, barría, Dios te va a prosperar. Y la pasábamos el domingo en vivo, y el miércoles la repetíamos en el canal, y teníamos una pantalla gigante al frente con sonido a la calle. Así que... El alcalde... Claro. No, no, no. Una noche muy tarde, él se queda, porque era el pie a su gestión, y se queda trabajando, saca a todos de la casa de gobierno, se queda solo trabajando, amargado, y se va muy tarde. Era invierno. Así que el director del canal nuestro ya se llama Eduardo Ojeda, y él se quedaba siempre hasta muy tarde, y pasaba predicaciones en el canal, o sea, de las reuniones del fin de semana. Ah, a la externa. Externa. Entonces, él, esas causalidades, deja el auto frente a la iglesia, el alcalde. Y cuando va saliendo, cruza la calle, y me escucha a mí, y me ve predicar en la pantalla, que yo decía, Olavarría, viene tu mejor año, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y él llevaba su carpeta bajo el brazo, con todo el desastre que venía para Olavarría. Decía todo lo contrario, la carpeta. Así que él se llena de bronca. Este hombre, ¿qué es lo que está hablando? Este hombre es un mentiroso, este hombre es un charlatán, este hombre es un hipócrita, le miente a la gente. Y se sube al auto, baja un poco el vidrio, y se queda escuchando el mensaje. Y se escucha todo el mensaje, y se va a la casa. Y llega a la casa y le cuenta a la esposa. La iglesia que abrió, ese hombre es un mentiroso, ese hombre ilusiona a la gente, y cuánta cosa más. Y dice que de bronca ni se no, se acostó, y se levanta al otro día, y lo llaman por teléfono de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, de parte de la presidenta, y le dicen que Olavarría había sido elegida para recibir un sobre presupuesto mayor que lo que nunca en la historia había recibido Olavarría. Cuando él cuelga el teléfono, él se acuerda de la predicación que yo había hecho, que él había escuchado la noche. Y que había ese bien enojado contigo. Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía, entonces, al mes menos, él organiza una conferencia de prensa, llama a toda la prensa, los empresarios, todo el mundo, era muy expectante lo que la noticia iba a hacer un impacto. Y me mandó una invitación a mí, muy especial. Y hay un salón en la Casa de Gobierno, se llama Salón Azul, con muy pocas butacas, unas 50, es muy selecto. Y cuando yo voy llegando, llego con mi biblia bajo el brazo, y yo no tenía un trato con el alcalde. Así que llego con mi invitación, y digo, me reciben, dice, sí, pase, pase. Voy, había una silla en primera fila, decía Pastor Ortega. Otra equivocación. Yo digo, otra equivocación. ¿Qué hago acá yo? Así que él viene, toda la prensa, todo allí, empieza a dar el proyecto, con imágenes, todo el mundo aplaudía. Yo movía la cabeza como que entendía, yo no sabía qué hacía ahí. Cuando termina, él saluda a todos, me saluda y me dice, no tenés ni idea por qué estás acá, ¿no? Yo le digo, la verdad que no. Dice, estás al frente, sí, bueno, cruzate, yo saludo a todos, despido a todos, y después te llamo. Así que fue así, me quedé en la iglesia, a la media hora, una hora me llama, me cruzo, me siento en su despacho, y él me cuenta la historia del mensaje, y de cómo él recibe esa palabra, y al otro día, entonces él me dice, Gustavo, yo sé que no tengo la verdad, que la verdad la tienen ustedes. Y él me dice esto, y ahora, ¿cómo sigo? ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Tremendo! Así que yo digo, Señor, ese es un sueño. Así que allí le predico de Cristo, le hablo de su realidad espiritual, él llora su vida, y pide perdón a Dios, y entrega su corazón a Cristo. Y de allí en más, me pide que yo vaya todas las semanas, la primera hora de gobierno, la primera hora de su trabajo semanal, lunes por la mañana, bien temprano, a predicarle la palabra, a él, a su despacho, en privado. Así que todos los lunes, de allí en más, por muchísimo tiempo, yo fui todas las mañanas, entraba a la casa de gobierno, a predicarle, a enseñarle la palabra, a orar por él, y bueno, fue algo tremendo, porque eso empezó a abrir la ciudad a otra esfera, ¿no? Bueno, él toma una decisión, en un momento él me pregunta cómo puede colaborar, esto ya había avanzado todo, el canal, la emisora, bueno, incluso pasó algo en ese 2009, luego, que ahora se los voy a contar, pero él me dice en un momento, ¿cómo puedo yo colaborar, en mi lugar, para lo que Dios está haciendo? Entonces, justo habían matado a un travesti en la ciudad, un homosexual, de una manera muy aberrante, entonces yo le digo, la vía nocturna es muy turbia aquí en Olavarría, y bueno, eso es algo que nosotros no podemos hacer más que orar. Y entonces él toma fuerza, entiende que lo tiene que hacer, y por decreto cierra todos los prostíbulos de la ciudad. De la noche a la mañana se cerraron todos los prostíbulos de Olavarría, hasta el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Eso fue impacto nacional, esa noticia salió en los diarios nacionales, se le levantó una enemigos... La persecución, claro. Pero Dios lo guardó, Dios lo guardó, hicieron juicios y los ganó. Hay una pregunta en mi mente. Pero perdón, Orli, antes, eso hay que dejarlo claro, porque sí se puede gobernar una ciudad de una manera correcta, y no como toda la corriente dice, mira, aquí han venido gobiernos buenos, malos, y uno pretendió realmente, se llamaba la ley zanahoria, dejar hasta cierta hora, porque la verdad que dejar los sitios nocturnos largos, el trago, todo eso es como un caldo de cultivo para los crímenes, para las violaciones, para el narcotráfico. Y no, no, pero lo hacen por, digamos, lazos políticos, o por dinero, lo que sea. Pero sí es posible, y sí es una enseñanza la que usted está hoy compartiendo, Pastor Gustavo. Ahora, qué pena, Orlando. No, 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 tranquilo. Pastor, no sé si tiene alguna llamada y la quiere contestar. Es que estaba pensando, mientras usted decía eso, ¿cuál era la reacción de los otros pastores que vivieron, por ejemplo, lo mismo que usted había vivido, la escasez, la ruina, que todo el tiempo era algo de desesperanzado, cuando empiezan a haber, digamos, una nueva iglesia? Sí. Una iglesia que ahora tiene la mejor sede, una sede que usted decía cristal, bonita, hermosa, aire acondicionado, al cruzar la calle está el palacio del gobierno. ¿Qué cara hacían? ¿Qué decían? Nunca me lo expresaron. Muchos que estaban esperando que eso iba a caer, que no iba a permanecer, que otros no estaban muy felices, nos atacaron muchísimo. Hasta el 29 de septiembre nos atacaron muchísimo. Hablo del Congreso del Pastor Ricardo. Nos atacaron muchísimo. Pero nosotros, yo siempre le digo al Pastor algo, muchos me preguntan, pero ¿cómo ha sido todo esto? Yo le digo, muy sencillo, el secreto y dos por día. ¿Cómo el secreto? Así, mi tiempo es secreto con Dios y dos mensajes del Pastor Ricardo por día. Esa es mi dieta. Qué bueno. Y el Pastor Ricardo un día hablaba de la ranita, ¿no? Que ganó la carrera por estar con los oídos tapados. Yo he hecho, literalmente, cada palabra que el Pastor me da es una orden para mí. Tremendo. Entonces, es importante. Sí, muchos pastores vienen, yo quiero la cobertura del amiento y se les explica que no es que, no, es diferente. Es como, es capturar, es más bien eso que el Pastor Ricardo y la Pastora Patricia dan de la amistad con el Espíritu de Dios, ¿no? Exacto. A mí, desde el 2007, que el Pastor me entrega esa aposta, yo abracé esa realidad y he apartado todas mis tardes hasta el día de hoy. Pero ahora me voy con un doble desafío. Yo le escribí al Pastor Ricardo un mail hoy y le decía que me voy con un doble desafío porque hoy me voy con el desafío de amanecer en su presencia. Aparte de lo otro, que él sea mi primera cita. Te tocó la canción. Estar con él antes de que salga el sol, antes de que las aves canten. Y desde el miércoles pasado que llegué hasta el día de hoy, no lo he dejado hacer y no pienso. ¿Cómo han sido estas mañanas, Pastor? Uf, impresionante. Impresionante. Cuéntenos un poquito. Bueno, el primer día después que tomé el compromiso con el Señor, que fue el viernes, el sábado me despierto solo a las 5 de la mañana. ¿Te despertó él? Me despertó él. Yo entendí que era él. Y bueno, allí me quedé unas dos horas disfrutando. Y es el pacto que me llevo, es sumarle a todo lo que estaba haciendo, amanecer con él. Amanecer con él. Y el privilegio de saber, bueno, yo estaba acá y decía, Señor, en algún lugar de esta ciudad está mi Pastor. Contigo también. Y me llena de... Un gozo. Sí, sí, saber que... Y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, porque yo llegué acá y acá resucitó mi vida. Sí. Mi familia. Yo le dije a los pastores, donde voy lo honro, lo... Sí, es un hombre. Y vivo para cuidar cada detalle, porque entiendo que uno cada vez que crece y tiene más responsabilidad, ¿no? Sí. Y bueno, vivo para honrarlos a ustedes y donde voy proclamo que todo lo que yo he podido recibir y tengo vino de acá. Gracias, Pastor. Vino de un día a pisar este lugar. De verdad, gracias y recibimos esa honra sobre nuestros pastores y sobre el ministerio. Y qué bueno que lo diga, Pastor, porque hablamos ahorita que pasó como lo de Obededom. Hay aún hombres que han podido tener de pronto en sus iglesias cosas de Dios, avivamientos, por decir, y los pierden porque no los valoran. Pero es tan valioso esto que ha dado a nuestros pastores que los que lo valoran lo viven, ¿no? Claro. Lo experimentan. Pero creo que los años de tanto desierto fueron los que nos prepararon para esto, ¿no? Sí. Entonces, no contamos la gente, no sabemos ni cuánta gente tenemos porque eso también lo ha aprendido el pastor. Sí. No contamos la gente, no trabajamos por el número de la gente, no tenemos células, no tenemos ningún sistema, nada. No tenemos a él, que es todo. Sí. Tenemos a él, que es todo. Y les termino el resumen de la historia en el 2008, se convierte el alcalde en el 2009. Yo vengo a buscar una fecha para el Congreso, yo digo, será muy atrevido pedirle al pastor. Qué vaya. Pero bueno, ya el no, siempre el no, ya lo tenemos, así que vamos por el sí. No tengo nada que perder. Esa fue mi realidad. Tú ya estabas desde hace rato buscando al pastor fuera, ¿sí? Sí, sí, sí. Fue una pelea de años. Muchas veces vine para eso. Entonces el pastor me dice, bueno, pero habría que hacer algo antes para afectar a otros pastores. Invitar yo a otros pastores a Olavarría, ¿quién va a ir? O sea, ¿quién va a ir a Olavarría? Pero en obediencia. Yo le digo al pastor, si el pastor me dice... ¿Cuántos habitantes tiene Olavarría? 120.000, 130.000. Es una ciudad pequeña. Sí, muy pequeña. Yo le digo, si yo invito, ¿quién va a venir a escucharme a mí? Era muy grande ese Goliat. Pero yo digo, en obediencia yo lo hago. Si el pastor me dice, cerrá la iglesia y andate a donde yo voy. Porque yo he entendido que por allí vino la orden de Dios. Lo que decía ayer, ¿no? La autoridad espiritual, la obediencia. Total, igual a la pastora. Entonces, fui y organizé un congreso nosotros. Y los hermanos me miraban diciendo, ¿quién va a venir? Y yo también pensaba lo mismo, ¿quién va a venir? Pero yo les decía a los hermanos, va a venir gente del norte, va a venir gente del sur. Hicimos unas pocas invitaciones y las repartimos. Y era 20 y 21 de noviembre del 2009. Y esperamos esos días. Jeremías estaba al lado tuyo, llevándote. Siempre, siempre. Ellos siempre estuvieron, desde lo malo hasta lo bueno. Todos. Y cuando llegó el día del congreso, se llenó la iglesia de pastores. Desde el norte hasta el sur. Yo no sé cómo. Pero yo lo cuento por usted, ¿cierto? Que usted cogió el carro y gastó llantas por todo en Argentina. Eso fue por el congreso del pastor Ricardo. Sí. Este fue el nuestro. Ah, sí, sí. Así que. O sea, usted no esperaba. No, no. Yo digo, bueno, mandé invitaciones y lo hice por obediencia. Sí, sí. Nada más. Y se llenó la iglesia de pastores de muchísimas cantidades de ciudades. Fueron dos días gloriosos. Ah, ustedes hicieron un antes de la... Claro. Cuando fue el pastor Ricardo. Entonces, después, terminado el congreso, el señor me habla tan fuerte como cuando me dijo solo tú y yo. Sí. Y me dice, animaste a mis siervos a conquistar, serás el primero. Ah. Entonces, a los dos días viene la gente de la discoteca más grande de la ciudad a ofrecérmela. Y en cuestión... Dos días después. Después. Dos días. Dos días después de que el señor me hable. Y en cuestiones de dos meses, tres, nos adueñamos de la discoteca más... La cerramos de 20 años de trayectoria y nos instalamos la iglesia en frente a la plaza central. Estábamos al frente del municipio, está al frente de la plaza. Nos fuimos a la otra calle. Un lugar para 2.500 pesos. Más grande el doble. Cambió el presupuesto de 5.000 a cuánto, pastor? Y más o menos hoy el presupuesto mensual de la iglesia debe andar en los 20.000, más o menos 20.000 dólares. Otro brinco grande. Sí, un brinco. Pero ya la iglesia creció. Y cuando yo voy, vengo con esta victoria, ya había hecho nuestro congreso. Dios nos entregó ese lugar. El pastor Ricardo lo conoció. Y bueno, ya el pastor ahí me da la fecha para el congreso. Y ahí sí, ya se me estaban pegando pastores de todos lados. Así que salimos a recorrer la Argentina. Hice 25.000 DVDs con la reunión de aquí del Congreso Mundial, donde él predica dónde le hemos puesto. Dónde lo dejaste. Dónde lo dejaste. Y 25.000 copias y las regalé por todo el país en manos de pastores. Ciudad por ciudad. Tremendo. ¿Cuántos juegos de llanta se le fue, pastor? Como cinco juegos de llanta gastamos. Es cuando usted dice que yo hice lo que usted me dijo. Yo corrí por Argentina. Literalmente, literalmente recorrimos todas las provincias. Llegamos a iglesias que estaban cerradas. Les entregamos el DVD y... De personas que habían pasado lo mismo que usted, que habían renunciado. Exacto. Conocimos todo el país. Tremendo, ¿no? Y bueno, y después a esperar el 29 de septiembre. Y ahí fue la sorpresa. ¿Conociste lugares de Argentina que no conocías? Jamás. No, ni pensaba. Jamás. De la frontera con Bolivia hasta Tierra del Fuego. Y bueno, pastores que me ayudaron. Pastor Calixto, uno que ha venido conmigo muchas veces. Él tomó, como es, él es del norte. Tomó gran parte del norte. Hicimos, bueno, reuniones para promover todo esto. E invertimos todo, 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 todo en este congreso. Pastor, de las personas que venían contigo, me tocó mucho un señor alto. Pastor Calixto, entiendo que él trabaja con el campo y todo. Decía llorando que él estaba quebrado, que no tenía nada. Sí, sí, sí. Ni hogar tenía, ni familia. Estaba divorciado. El señor restauró su familia, su patrimonio. Oh, es tremendo. Y llorando decía que ahora tiene auto. ¿Cuántos panegadas era que decía que tiene de tierra? Sí, 200 hectáreas de tierra. ¡Ay, güey! Una heredad que le cayó, pero de algo milagroso totalmente. Y lloraba, ¿no? Y se le veía el sentimiento del encuentro con el Espíritu Santo. Y a todo el mundo que va allá le decimos, bueno, acá hay un charco. Allá está el río. En Colombia. Claro. Así que ahora estamos organizando. Yo quiero traer para este congreso no menos de 200 y hasta 300 pastores. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo el pastor? ¿Qué fecha? El pastor va allá. Sí. Ahora, el 29 de septiembre del 2010, cuando ellos llegan, colapsó la ciudad. Alcanzaron a entrar 70, 80 mil a la ciudad. Entre ellos había más de 30 mil pastores. Todo el liderazgo de Argentina, 40 mil líderes. La ciudad colapsó totalmente. Y uno solo... Yo no le doy el privilegio que preside esa mañana. Estábamos aquí y Javier... Estamos todos acá, ¿no es cierto? Sí, precisamente. Como ovejitas online. Y yo por el espíritu pude estar como presenciando eso. Yo era... Aquí veíamos, entramos por internet. Qué bendición. El internet lo creo para nosotros el Señor. Porque vimos las fotos, llamamos a unos pastores que no pudieron entrar allá. Así como ustedes allá. Allí al celular. Ay, no fue. Pero si sabes que fueron tres carreteras, Guillo. No fue una. Claro. Son tres carreteras de entrada y las tres estaban taquiadas de microbusos. Y la fila de microbusos. Es que aquí los microbusos son chiquitos, pero allá son grandes. De 60 personas. De 60 personas. De todo el país. Lo que se saca un bus pullman. Que el pastor tuvo que hacer dos reuniones. Sí, entraron la primera 17, la otra unas 19 mil. Eran dos pastores. Y la última fue al aire libre, que hacía un frío terrible. Una pregunta. Desde Google Earth pudimos ver que estaba el lugar del evento de al lado de un estadio. ¿Por qué no se pudo hacer en el estadio? Porque llovió tanto. Yo contraté el estadio. Ah, claro. Yo contraté el lugar cerrado y el estadio. Sí. Pero como el estadio llovió tanto esos dos días, que estaba totalmente. Quedaban enterrados. Iban a destruir todo. La grama. Claro. Entonces nos dijeron, no, háganlo en la calle, porque acá no van a entrar. No van a poder. De hecho, yo contraté una plataforma gigante para el pastor. Y yo copié lo de acá y yo quería honrarlo. Yo puse una. Imagínense que la parte de abajo de la plataforma tenía dos metros. Tenía 20 metros de largo. Guau. Hice hacer una gigantografía que decía, Colombia, gracias por prestarnos tus pastores, Ricardo y María Patricio. Lo vimos, lo vimos. Eso iba todo abajo de la plataforma. Y tuvimos que hacerlo adentro del coliseo cerrado para 15.000 personas. Sí, porque se notaba el invierno. Y con una plataforma chiquita como esto. Y me quedó armada en el estadio la plataforma, sin usarla. Contratamos sonidos para un evento masivo. Pero era por la lluvia, estaba lloviendo. Estaba lloviendo y la gente pasó toda la noche afuera. Toda la noche anterior. ¿Qué temperatura había? Y cuatro o cinco grados bajo cero. Más el viento. Más el viento y la lluvia. Sí. Fue tremendo. Y nadie se movía. Nadie, nadie se fue. Y los que no pudieron entrar, yo le decía al pastor, no hubo una queja. El Espíritu Santo a la vuelta se metía en los buses y caían llenos del Espíritu Santo. De los que estaban fuera de la ciudad. De los que volvieron sin entrar a la ciudad. Gloria al Señor. No hubo uno, Orlando, que volvió con bronca, insatisfecho. El Espíritu Santo recompensó a todos, a todos. Había gente que venía de la Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz. Yo vi algo de 1.600 kilómetros de distancia. Sí, pero vino gente. De Bolivia, ¿no? De Bolivia, de Chile, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. ¡Guau! Y Venezuela, gente de una comitiva de Venezuela. ¡Oh, gloria! O sea que fue mi ciudad. En ese día se vendió todo lo que había para comer, se vendió en ese día. Todos los supermercados. La gente se metía a los restaurantes, los pastores y les ayudaban a cocinar para poder comer. Casi los dejan hasta sin puertas, me imagino. La gente durmió en la calle, bajo los árboles, porque no se querían ir y no querían perderse. La historia cambió para Olavarría desde entonces, pastor. ¿Usted nos decía que ahora lo que antes eran cuántas fábricas de cemento? Hubo siempre fábricas de cemento, pero fue en decline y todo eso. Habían cerrado unas cinco fábricas grandes porque se había terminado la producción. Mucha gente vivió años de pobreza, o sea, porque lo único que habían hecho era trabajar en la fábrica y después se terminó. Así que ahora, después del 29, la pastora da una palabra y las fábricas que estaban cerradas encontraron más cemento, más cal, más materia prima. Así que reabrieron fábricas cerradas. Están construyendo nuevas fábricas de magnitudes de 3.000, 4.000 empleados. Y están llegando fábricas del extranjero. Pero tenemos hoy en Olavarría necesidad de gente que venga a trabajar de otros lugares. O sea, literalmente no hay desempleo. O sea, es que no trabajas, es que no quieres trabajar. Porque llegó un boom. No tenemos villas, lugares de emergencia. No tenemos, bueno, ha sido tremenda. Dios está leyéndote gente para que conozcan de Cristo. Sí, sí. Es tremenda la bendición económica que hay hoy. Nos ha tocado y tener los días que no tenemos reunión, por ejemplo, los sábados, gente que no sabe y va de otras comitivas que van. Y ha tocado tener pastores afuera de la iglesia apoyados, sus manos allí en la pared, orando, llorando. Digo, Señor, esto no nos puede estar pasando nosotros. Ay, gloria al Señor. Por eso que venimos acá a contarlo, a darle gloria al Señor y a decirlo, todo lo ha hecho Él, pero lo recibimos acá. Ah, tremendo, Pastor. Lo recibimos acá. Ay, Pastor. Yo quisiera que hablara tu hijo Jeremías. Él está a cargo de toda la alabanza. Ah, de verdad que... ¿Músico? Sí, y tiene unas 30, 40 personas a cargo. Muy bien, Jeremías. Cuéntanos que porque tú eres testigo de primera mano, nos contabas allá afuera de cámaras, digo, de micrófonos, que lo que te acuerdas cuando vivían ahí en ese piso, en ese rancho, y ahora todo esto, yo creo que tú eres una persona bien, el Señor te tiene formando para cosas tremendas, Jeremías. Sí, Pastor, la verdad que desde que comenzó todo, yo creo que el Señor nos permitió estar ahí y vivir todo para un trato de que para que cuando llegara este momento ya podamos ser, no solo, o sea, vivirlo como otras personas, sino haber sido parte del comienzo, poder afectar aún más. Y bueno, la verdad que lo que nos tocó vivir como familia, bueno, fue tremendo porque pasamos mucha necesidad, mucho, pero lo que, o sea, lo que siempre el Señor permitió que podamos estar todos juntos y yo creo que el Señor nos fortaleció ahí en estar como familia, no teníamos por ir todas las cosas que queríamos o todas las necesidades que teníamos y pasaban mucha escasez, pero el Señor nos permitió que estemos juntos como familia, que estemos todos y podamos apoyarnos y bueno, fue todo un trato, fue toda una bendición de parte de Dios lo que nos permitió vivir porque nos formó como familia, nos formó a todos y yo creo que ahora no, o sea, no solo es papá el que puede contar eso, sino que nosotros, aunque éramos chicos, pero aún así vivimos todos de la misma forma y nos damos cuenta por ahí de muchas cosas y sobre todo nosotros porque vivíamos, por ejemplo, mucha discriminación, rechazo, eso fue lo que siempre vivimos, lo que siempre nadie, yo creo que nadie quería estar conmigo, nadie, había una persona que me quisiera por ir a elegir como amigo, yo creo que nunca fue, fue así, fue el Señor nos preparó y hoy yo creo que, bueno, a mí algo que me pasa a los personales, por ejemplo, que hoy si tuviera que estar solo, o sea, yo no estaría porque yo aún la responsabilidad que tengo en la búsqueda y eso yo me fortaleció y al estar solo con él, solo con él y nada más que con él y aún si no tuviera amigos, o sea, no me interesa, no me interesa eso porque... O sea, de verdad que Dios formó en ti un carácter, eso es un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Un carácter fuerte y ferrero. Pastor Gustavo, ¿sabes que están llamando de Nebraska a Estados Unidos? Está quebrantada la persona que quiere intervenir, entonces yo quiero que la pongan al aire, por favor. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Aló, buenos días, hablas con Blanca Bello, una ovejita online de avivamiento. Ay, bueno, Blanca, ¿qué nos quieres compartir de lo que estás escuchando? No, estoy quebrantada de escuchar su testimonio realmente cuando uno tiene esa obediencia en el Señor y sobre todo el haber soportado tantos años de prueba en la parte económica y de todo, eso es muy grandioso, enriquece mi fe. Ay, qué grande. Muchísimas gracias por este testimonio tan grande que está dando y que creo que en todo el mundo, los que estamos escuchando a través del internet, la radio, nos está enriqueciendo nuestra fe. Dios les bendiga, muchas gracias por ese saludo y creo que esto puede pasar en cualquier lado, donde haya uno que le crea, esto se puede desatar. Blanca, Blanca, a mí me parece que tú estuviste acá en un congreso de avivamiento, si estoy en lo correcto. ¿Cómo? ¿Tú estuviste acá en un congreso de avivamiento o es que me parece? ¿Tú has venido acá? Sí, sí, he asistido a dos. Y conseguiste el libro que te lo mandaron por correo, ¿verdad? Desde la Florida. El libro de él me ha tocado. Estoy llamando de Omaha, Nebraska, en el centro del país de Estados Unidos. Ya tengo mi pasaje para ir este año al congreso. Qué rico. Tremendo. Pese, eres bien esperada y bienvenida. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, que Dios continúe grandemente bendiciéndoles. Para mí, esta página del internet ha sido un alimento muy especial, ayudándome a mi crecimiento espiritual día a día. Muchas gracias, de verdad. De verdad que ahorita que oíamos al Pastor Ricardo decía que nosotros no nos imaginamos el impacto, pero es un impacto tremendo. De verdad que yo le doy gracias a Dios por permitirme haber nacido y vivir en este avivamiento, sino que a veces uno entra y no la calcula como se ve afuera, ¿no? Yo le decía al Pastor Ricardo allá, digo, permítame llevarle un vaso de agua al púlpito, porque yo daría lo que sea para ser un ujier de esa iglesia. ¡Oh, tremendo! Que tenga la tarea de llevarle un vaso al púlpito, porque quizás es cierto, ustedes aquí están tan acostumbrados, que no se dan cuenta la honra que tienen de estar en el ministerio, de estar aquí. Sí, es algo tan tremendo. Esto que ustedes tienen no está en ningún lado de la tierra, Pastor Guillermo, en ningún lado de la tierra. Ustedes tienen el cielo y la tierra aquí. Sí, hemos aprendido de la parte de los pastores, y tú tienes razón, que tenemos que tener eso nosotros muy en cuenta, que el tener esa gracia del Espíritu de Dios tan real, los fines de semana, tú ves cómo se está moviendo, y algo que yo te comparto, Dios es un Dios tan dinámico. Si tú ves cómo han cambiado cosas, y tú estás presenciando, y vienen más cambios. Sí, constantes. Sí, es algo que es glorioso, es algo maravilloso, y yo le digo, Señor, gracias, porque como que estamos viviendo una hora histórica. Yo no sé cuánto tiempo se demorará Cristo en venir, pero si se demorare, yo creo que esto va a salir en libros de los institutos bíblicos. No, mire, esto pasó y sigue pasando, pero es un avivamiento de largo tiraje, pero sí depende mucho de nosotros de amarlo, apreciarlo, y cuidarlo. Valorarlo. Orar por nuestros pastores diariamente, y como cuidar esa presencia del Espíritu, nunca acostumbrarnos, eso es un peligro, acostumbrarse. Sí, y yo creo que, y termino, Pastor, con esto, diciéndole, valore lo que tienen aquí, porque no hay dinero en la tierra que pueda pagar estar un día aquí, un día aquí. Yo resucité de entre los muertos aquí, yo soy un Lázaro espiritual por haber pisado esta tierra. Esta tierra para mí, no solamente es mi casa espiritual, sino que es para mí un lugar de resurrección. Así que animo a todos los que estén escuchando, en cualquier lugar del mundo, yo les conté lo que le estaba diciendo, vendimos todo, todo, todo. Yo no sé qué tengan que vender, yo no sé qué más puedan vender, pero tienen que estar aquí, tienen que hacer el esfuerzo, despojarse de lo que sea para estar acá, porque todas sus realidades pueden cambiar en un segundo, en un día, en una reunión aquí, todas sus realidades. Este lugar para nosotros es nuestro lugar de resurrección, y yo creo que hay miles que tienen que estar aquí. Este congreso sería fabuloso que hubiera se multiplicar a la pastoral que venga, porque aquí todo lo que toca, esta tierra resucita. Sí, el congreso se llama Adictos a su Presencia. Así que, ahí no sé cómo explicarnos, identificamos, porque uno después de que experimenta la gloria, no puede soltar. Jeremia, yo quiero que des un mensaje a tu generación, porque sí se necesita que haya gente así. Y nosotros, para nosotros, el hijo de nuestro pastor Ricardo, Juan Sebastián, es un ejemplo de pasión, de servicio. Él nació para eso y lo vive, y lo ve, y él da un mensaje a una generación, a esta generación joven. Jeremia, yo quiero que tú nos digas algo, que les digas algo a los jóvenes de hoy. Bueno, pastor, no sé por ahí las palabras que puedo usar, porque por ahí no sé si fuera yo un referente para las personas, pero yo creo que verdaderamente aprendemos a amar a Dios cuando lo damos todo, por ahí, o cuando lo vivimos, ¿no? Esa entrega. Y yo creo que como joven, hoy por ahí es uno de los impedimentos más grandes, ¿no? La entrega, la búsqueda, dejar todo, o meterse en la búsqueda de su presencia, alejarse, cerrar la puerta y quedarse ahí adentro, que sea por horas, pero estar ahí, yo creo que... Y uno, bueno, yo uno cuando lo comienza a experimentar, ay, no quiere salir más, no quiere... Y uno comienza a oír la voz de Dios, y bueno, yo, no sé, las palabras que le pueda decir a los jóvenes es en buscar a Dios, y en dejar de ser egoístas, en pensar tanto en uno mismo y entregarse por completo, porque yo hoy, no sé, hoy sí, hoy sí pudiera ir... Hoy yo creo que lo que más es seguir adelante es, porque aún mis planes, mis planes de cada futuro son todos con Dios, no hay nada que... Ah, qué serio. No hay nada que... O aún algo que esté fuera de la iglesia, algo que esté fuera de Dios, no hay nada, y sí. Y sí, mi meta, no sé, es seguir de acá adelante, sembrando, buscando, creciendo, y después que venga a buscar al Señor, porque sinceramente no hay otra... Otro deseo que tenga, o sea, de vivir, o sea, cosas o de tener... Otros sueños, tus sueños, Dios. Sí. Sabes, como el Señor le dijo a María, la hermana Lázaro, has escogido la mejor parte, y nadie te la va a quitar, ¿oíste? Es algo que es precioso, uno puede perder muchas cosas, ¿cierto? Sí, sí. Pero el estar a los pies del Señor, no. Y ese, yo creo que es el mensaje. Gracias, Pastor. Gracias, Gustavo. Lástima no haber tenido a tremenda mujer de Dios al lado. Lo que pasa es que estamos con las niñas. Sí, yo ya sé que es la familia. Cansadora. Hay una llamada más para antes de finalizar. Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Paola. Ah, cuéntanos, Paola, ¿de dónde nos llamas? De aquí de Bogotá, ay, Pastor, les cuento que estoy absolutamente conmovida aquí, con ese testimonio tan hermoso que nos acaba de compartir el otro Pastor. Yo creo que una de las pruebas más, que uno de pronto puede sentir más fuerte en la vida, es el punto económico. Sí. Pero ve el momento como Dios te prospera, eso debe ser la cosa más maravillosa de este mundo. A ver, escuchar todo lo que el Pastor hizo y para venir aquí a recibir ese vasito de agua, este río de Aguaíba que tenemos nosotros acá en Bogotá. Es cierto que le exhorta a uno a apreciar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Eso es cierto, Pastor, porque uno, por ejemplo, dice, ay, bueno, de pronto yo no tengo la facilidad de llegar y trasladarme allá hasta las 68, pero, ay, no, hoy está haciendo frío, hoy tengo como otras cosas que ir a hacer, no son tan importantes. Pero ponerse a mirar todo lo que este Pastor hizo y dejó de hacer, escuchar lo que su hijita hizo, es de las cosas que le enseñaron a valorar. Hombre, estamos allí a la vuelta, vamos a beber de Dios todos los martes que yo terminé discipulado. Ah, qué bueno. Todos los viernes, todos los domingos, los domingos que uno va al primer servicio y quiere uno seguir hasta el segundo, tercer y cuarto servicio. Yo creo que este congreso que avecina la bendición tiene que ser fantástica para cada uno de los que vayamos a ir. Sí, este congreso está diseñado para la gente adicta a la presencia de Dios. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, Pastor, si bien, te lo he dicho. Muchas gracias, Pastor. Conocerte más, siempre sentí algo, que había algo muy especial de parte de Dios en tu vida, cuando te veíamos en los programas, allí en el canal. Allá tenemos todo de viernes a domingo a la última hora, 24 horas, ABN, y la radio está todo el día con la señal de Aviva Radio. Y bueno, gracias, gracias por el corazón que tienen, por compartirlo, porque muchos lo tuvieron, pero nunca hicieron lo que ustedes hacen. Yo les hablo del otro lado. Les doy gracias por miles que quizás no tienen esta oportunidad, porque ustedes no niegan nada, ustedes no venden nada, ustedes de lo recibido dan, y eso no está en otros lugares. Pastor, les doy gracias en nombre de miles por sembrar sus vidas, sus familias, sus obras, de todo aquí en el avivamiento. Gracias, Pastor. Les damos gracias porque nos han inspirado a cosas mayores. Sí, gracias, Pastor, y yo le digo a todos los oyentes, este viernes, servicio de milagros, pero míralo, yo te voy a decir una cosa, ven con esa hambre, como el Pastor Gustavo y su familia lo hizo, a un encuentro que va a transformar tu vida de pies a cabeza, porque te vas a encontrar, es con una persona preciosa, que es el Espíritu de Dios. El único verdadero que nos puede cambiar nuestra realidad tan dura como es, porque lo que contaba el Pastor Gustavo, yo creo que nos podemos identificar miles y yo creo que millones de latinoamericanos que la han visto dura, difícil, de verdad. Tú hablabas ahorita que se te inundaba el rancho y eso es lo que aquí estamos viviendo en Colombia, mucha gente se le ha inundado sus ranchos y les han caído las montañas encima, pero mira, esa realidad puede ser cambiada con un paso de fe, con una decisión desesperada, decir todo o nada y yo ponerse la difícil y adiós, porque eso fue lo que ustedes dijeron, Señor, si usted no me toca, yo de hecho cierro, tiro la toalla y no más ministerio, pero lo hicieron de verdad con un corazón sediento, así que te esperamos, no es una reunión más, yo llevo 18 años de verdad al lado de nuestros pastores y nunca para mí un viernes ha sido igual, yo vengo con fe, con hambre y sé porque quiero encontrarme con el Espíritu de Dios, el que ama de verdad mi alma, el que yo anhelo todos los días de mi vida, así que te esperamos, poderoso servicio al milagro, siete de la noche aquí en el Centro Mundial de Ayudamiento y el fin de semana también glorioso. Gracias a todos los oyentes, esto es algo especial, esta se grabó, se va a volver a repetir, no te la pierdas la repetición aquí, dirán fuera del horario, para que sepan qué es tener hambre y sed de Dios y qué es lo valioso y precioso que nos ha dado el Señor en este ministerio, nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Muchas gracias, hasta luego. La mejor música, solo aquí en Aviva Radio. La mejor música, solo aquí en Aviva Radio.